Y ahora sí, una cita que ardió en redes sociales, que vio mucho de qué hablar, es la de Popotitos y Chema Flores. Vamos a ver qué tal estuvo esta cita. La cita con Chema estuvo súper divertida porque cuando llegó en su carro, así como, ¡guau!, súper lujoso, así. Yo nunca me imaginé que fuera para mí. En la cita con Popotitos me la pasé increíble. Es una niña que de verdad hay muy pocas que se pueden encontrar así. Chema me intentó hacer una florecita, pero no le salió. Entonces, pues, obviamente yo soy payasa y saqué mis trucos de magia y cosas así y saqué una flor. Y ella me dejó sorprendido con casi una sola mano cómo hizo esa belleza de arte. Ya me veía ahí en sus proyectos y de repente salió una cosa medio rara. Bueno, la verdad es que salió la imagen de Oscarín no sé por qué, no sé por qué. Sí, platicamos de Oscarín. Fue, por supuesto, una pregunta incómoda, pero era una pregunta que se tenía que hacer. Pues, según ella, dice, ya lo tiene enterrado. Veremos con el tiempo en unas próximas citas a ver si esto es cierto. Esta cita la defino como en un cuento de hadas o de princesas, no sé, eso como de la bella y la besia que llega y se enamora y es muy detallista y, ay, no, como el príncipe azul. Como un cuento de hadas viviste esta cita con Chema Popotitos. Increíble, me sentí como la payasienta. La payasienta. Sí, no, bueno, es tan... Es como mi príncipe azul, no sé, llegó a rescatar. ¿Emocionada? Así, yo ya olvidé a Oscarín, ya, eso ya fue. Mira, ya están los amigos conteniendo Oscarín. Sí. ¿Sí? Increíble, me encanta. Y Chema, después de todo lo que se desató en redes sociales, ¿qué nos tienes que decir? Precisamente ese era un tema que quería platicar contigo Popotitos. Pues, en redes sociales fue una bomba todo lo que pasó y hay unos temas que yo te quería dejar claros porque, pues, por ejemplo, el tema de que estoy casado, por supuesto que es falso. ¿Estás vasca? ¿Y el anillo qué? ¿Cuál? La otra es que, bueno, también en redes están tocando el tema de Magda Rodríguez, la productora de Andrés Calona, que evidentemente las conozco. Digo, no entiendo por qué eso fue un tema en redes, pero, pues, había que aclararlo, que qué relación había, pues, tenemos una muy buena amistad de hace muchos años. Efectivamente, el coche también lo estamos vendiendo. No es por lo que están pensando, o sea, mucho rollo ahí. De hecho, lo estamos vendiendo para abrir otro negocio, para ser otra fuente de empleos. Y, pues, esos son algunos temas que yo quiero platicar contigo para, pues, tú que me digas qué opinas. No te preocupes, no pasa nada. Yo te entiendo. ¿Y novia, Chema? Que decían que tenías novia. Sí, y no, no hay novia. ¿Tienes novia? No. ¿Desde hace cuándo no tienes novia? Desde hace un día. ¿Desde hace unos dos días? Unos dos días. ¿Desde el fin de semana? Pero hace un día fue la última vez que hablamos. ¿El sábado terminaste con ella? Exactamente. Que, de hecho, fue ahí donde yo encontré a Magda en una fiesta y yo le dije que quería venir por ti al programa. Ahí está. Pues, ahí está la aclaración de todo lo que preguntaban y decían en las redes sociales. ¿Quedó aclarado, Yoscarín? Pues, yo quiero decir algo antes de que tomen una decisión. Eh, Popotitos, yo te conozco y tú no eres así. O sea, tú, yo creo que estás cegada por las riquezas y el dinero de este hombre. ¿De Yema? Chema. 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 Se escucha mejor Yema. No, Chema. Y tú, yo creo que el cariño no se puede comprar. No puedes comprar el cariño de mi Popotitos. No puedes. Yo trabajo. A ver. Yo trabajo. No, no, yo entiendo. Pero a ver, o sea, la llevaste a un lugar lujoso. Llévala a Estapaluca ahí en tu carrito. Sí, va. A ver. Ahí métete a lo bravo. Sin problema, por supuesto. Sí, va. A ver. Si la amas tanto, llévala ya a Estapaluca. Llévala al circo. Sería una buena opción. Más, fíjate también. Ten Popotitos. ¿Qué? ¿Te la pasas, Chum? ¿Te la pasas? A ver, acércate, Oscarín. Acércate tú. ¿Qué? Ven, este, este, se te olvidó el viernes que te quedaste dormida en la casa. ¡Ay! ¡Copotitos! ¿Te quedaste a dormir con Oscarín el viernes? A ver, voy a aclarar. Porque yo era muy tarde, me era muy tarde que me fui de aquí. Y Joss me dio chance de quedarme. ¿Sieron ojos? La verdad. Pero no el Oscarín. ¿Qué? Ah, esos ojos. Yo lo voy a anusar, yo lo voy a anusar. Pero tú no eres celosa, ¿verdad? Bueno. Y aparte nos conocimos apenas ayer. Exacto. Se conocieron ayer. Lo que pasó el fin de semana ya pasó. Ya. Así como Chema, que terminó el fin de semana con la novia y por eso vino por ti, Popotitos. Lo pasado, pasado, como dice mi querido José José. Tómanle las manos, Popotitos, y dime qué tenemos con Chema. Ay, me detienes esto, por favor. Gracias. Gracias. Pues yo sí, sí quiero otra cita, obviamente. Pues... Bueno, no, no. Chema, ¿aceptas otra cita? Tenemos cita, señores. Por supuesto que sí. Encaminados. Sí. Pero. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pero, pero? ¿Cómo que pero? Hay una condición. A ver, espérenme. A ver, espérenme. Hay una única condición. Que esta siguiente cita no va a ser con Popotitos. ¿Cómo? Si no va a ser con Reina. ¡Wow! Pero yo soy reina. ¿Puedo maquillaje? Sin maquillaje de Popotitos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Para conocerte como persona, no como personaje. Oye, pero es una buena opción. A mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta la idea. Que no te dé pena. Oye, espérenme. Es que no tengo dinero. O sea, no, 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 no. Tú no te preocupes por eso. Oye, oye, Popotitos, no te preocupes. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí la producción de Enamorándonos, te vamos a dejar divina. Te vamos a maquillar, te vamos a peinar, te vamos a vestir para que te vayas a esta cita con Chema. ¿Sí? ¿Así estás? ¿Te gusta, Popotitos? Pues ahí está, señores. Chema tiene cita con Popotitos, tiene cita con Reina. Encadenados. Sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Muy bien, vámonos, muchachos. Y a prepararte, popotitos. A ponerse guapos para la cita. A ponerse guapos.